Continuamos con Pedro Marín, el torero albaceteño que se ha declarado en huelga de hambre indefinida. La última hora es que la salud de Marín ha empeorado y ha sido trasladado al Hospital General de Albacete. Los profesionales sanitarios están haciéndole pruebas y está a la espera de los resultados. Pedro Marín lleva unos 10 días en huelga de hambre indefinida en la Puerta Grande de la Chata. Su objetivo es torear en la Feria de Albacete y quiere un hueco en el cartel.